Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura semipresencial optativa turismo y civilizaciones de la antigüedad, perteneciente al grado de turismo. Para presentar esta asignatura lo primero que nos debemos plantear es en qué consiste y cuáles son sus objetivos. Esta asignatura pretende ofrecer al alumnado una visión específica sobre aspectos históricos y patrimoniales útiles para su desarrollo personal en el mundo de turismo y los viajes culturales. En esta asignatura se entremezcla el estudio del ámbito histórico con aspectos turísticos como los lugares que visitar, los itinerarios o la valorización de nuestro patrimonio cultural. Se estudiarán algunos casos concretos a partir de materiales que se propondrán a través del aula virtual, por lo que será especialmente necesario que el alumnado se implique decididamente en el desarrollo de la asignatura. El temario está dividido en cuatro grandes bloques, que serán tratados transversalmente a partir de algunos ejemplos de civilizaciones de la antigüedad y la importancia que han tenido éstas a lo largo de la historia. Trataremos la historia como parte de ese patrimonio cultural histórico y la influencia que ha tenido en el desarrollo de diversos destinos turísticos. Nos ocuparemos de algunos destinos turísticos clásicos, consolidados, y de otros emergentes o en conflicto, a partir del estudio de algunos ejemplos. Visitaremos algunos destinos en conflicto de la antigua Mesopotamia, pero que podrán tener gran potencial en el futuro. Descubriremos los viajes por el río Nilo de Egipto y maravillas como las pirámides de Giza, Agusimbel o Saqqara. Conoceremos los principales atractivos turísticos históricos de Grecia y Turquía. Viajaremos a la ciudad eterna, Roma, donde podremos entender la importancia de esta cultura para el devenir europeo y mundial. Allí nos perderemos entre el Coliseo, el Panteón o el Monte Testaccio. En Italia también trataremos otros vestigios como Pompeya o algunos yacimientos etruscos como Tarquinia o Cerveteri. Por último nos centraremos en lo más cercano, el estudio de la oferta turística cultural de la península ibérica. Desde el Acueducto de Segovia al Conjunto Arqueológico de Tárrago, sin olvidar pequeños yacimientos no tan conocidos como Acinipo, en Ronda, Málaga. Es importante que leáis con detenimiento la guía docente y atendáis a las indicaciones sobre el temario que se irán ofreciendo a lo largo del curso mediante el aula virtual. Podréis contactar conmigo y con el resto de compañeros mediante las herramientas del aula virtual. Será especialmente necesario prestar atención al desarrollo de los foros y a la primera videoclase, en la que se darán varias precisiones sobre la asignatura. Mediante el aula virtual se propondrán algunos materiales de naturaleza diversa para comentar. En conclusión, estáis a punto de comenzar un pequeño viaje a la antigüedad en el que vais a conocer los vestigios de unas civilizaciones que hoy en día son parte fundamental y motor para el turismo internacional. Disfrutad de la asignatura. Gracias. 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 Gracias.